Continúa la intensa búsqueda del hombre que apuñaló a otro en medio de una discusión, esto fue en el oeste de Jallalía. Vamos ahora con Daniel Benítez, está en vivo en el lugar de los hechos y tiene más elementos de esta información, de esta noticia. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Félix Alejandra. Todo sucedió en esta área que tengo situada a mi espalda. A esta hora, América Noticias ha conocido que la víctima es un joven de tan solo 22 años de edad, de origen cubano. Hoy conversamos en exclusiva con varias personas que lo conocen muy de cerca. Herido y sangrando, la víctima logró escapar de su agresor y pedir ayuda a dos cuadras de donde recibió una puñalada. Los rastros de sangre eran visibles en plena calle. Varios vecinos de la zona lo identificaron como Coris Rodríguez, un individuo de unos 22 años de edad, quien vive solo en este apartamento situado muy cerca de donde fue agredido y quien aparentemente tiene el récord criminal. ¿Cómo era Coris Rodríguez? Yo lo veía tranquilo, muchacho, tranquilo. Yo estaba ya buen muchacho. Siempre lo veía con su teléfono para allá y para acá. Nunca lo vi nada malo. Coris, tranquilo. Es mi vecino. Es callado. Es un niño normal. Cuando me dice que es un niño es porque es bastante joven. Sí, tiene 22 años. El incidente sucedió en la primera avenida y las seis calles del oeste de Callalía en el horario de la tarde. Hubo una pelea entre dos hombres. Terminó un hombre dándole una puñalada al otro hombre. No está escrupido, no está nada. ¿Qué ha pasado hoy con él? No sé. Según fuentes cercanas a América Noticias, la víctima fue apuñalada en la parte superior del pecho, en un área cercana a la axila. En estos momentos se recupera sin peligro para su vida en el hospital Jackson Memorial. El sujeto que le dio la puñalada se ha corrido de la escena. Estamos ahora procesando la escena, investigando y desarrollando su identidad y ahorita salimos a buscarlo. El trágico suceso hace que muchos se preocupen por su seguridad. Es un muchacho joven, yo tengo hijos y eso se siente mucho, ¿saben? El problema de los hijos. Y la policía de Jaya Lía pide a cualquier persona que tenga información relacionada con este hecho y con el sospechoso, un hombre de unos 40 años de edad, que por favor se comunique de manera siempre anónima con la línea de alto del crimen, marcando 305-471-TIPS. En vivo desde Jaya Lía, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más de América Noticias.